hola bienvenidos a mi canal el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una nivelación con base rubber iniciando desde la manicura contorno así que comencemos bueno primero comenzaré repujando la cutícula con mucho cuidado con un palito de naranja mi cliente tiene la piel bien delgadita tiene una cutícula muy suavecita ok lo que sí es que se le pega mucho el perigio en la base de la uña fíjate bien cómo es el movimiento del palito de naranjo para despegar lo que es la cutícula que es piel muerta de la base de la uña esto hay que hacerlo con mucho cuidado sin generarle molestias al cliente después me voy a ayudar de mi repujador o mi pusher para terminar de levantar bien esa cutícula y poder despegar un poco el perigio que está pegado en la lámina en la uña para que cuando yo pase mi fresa está se pueda desprender fácilmente luego procedo a darle forma a mi uñita en escaso de este cliente sus uñitas son convexas y como en este caso ya tenía las uñas un poquito más largas ya tenía un borde libre bien largo ella siempre decide y siempre obviamente yo les aconsejo que se coloquen las uñas en punta redonda o almendra para este tipo de uñas porque tiene una uñita convexa que tiene crecimiento hacia abajo y es un poco más cómodo para este tipo de estructuras de uñas llevar las uñas de esta manera o sea en forma almendrada o en forma ovalada obviamente eso va al gusto de cada persona y cada cliente pero siempre somos nosotras las que tenemos que aconsejar a los clientes cuál es la mejor opción para ellas luego de dar forma a mi uñita paso con mi lima buffer de grano 180 sobre la superficie de la uña para darle porosidad a nuestra uñita y quitarle todo lo que es la capa lipídica que ésta trae por naturaleza obviamente esto también me va a ayudar a preparar la lámina de manera mecánica es lo que llamamos la preparación mecánica de la lámina de la uña es pasándole el buffer a la uña para poder dejarla libre de residuos de suciedad grasa que técnicamente le llamamos la capa lipídica esto recomiendo hacerlo con una lima buffer de grano 180 o con una lima de 240 no usen limas de 150 o de 100 para poder preparar la uña porque lo que vamos a hacer es desgastarla demasiado y nos vamos a llevar aparte de la capa lipídica también la capa dorsal y par de contar ahora sí vamos a comenzar con nuestro torno estoy utilizando una fresa flama de cinta roja para poder levantar mi bolsillo y despegar cualquier perigio que esté debajo de ésta ok hay que tener mucho cuidado con el pliegue proximal aquí estoy trabajando a 12.000 revoluciones recuerden que es muy importante diagnosticar el tipo de piel que tiene la cliente para poder escoger las herramientas adecuada y el gramaje adecuado y las revoluciones adecuadas para trabajar con los clientes no se trabaja ni con los mismos gramajes ni con la misma revolución en todas las uñitas para esto yo tengo un curso online que tiene un costo de 30 dólares o 30 mil pesos chilenos por si les interesa saber de este curso se los voy a dejar toda la información en la cajita de la descripción y también me pueden escribir por instagram para solicitar más información donde les enseño sobre todo lo que es la manicura rusa los tipos de nivelación y los tipos de bases o geles para hacer el capingel o la nivelación y bueno una vez que ya terminé de pasar la lima perdón la fresa flama voy a proceder con mis tijeras a retirar la cutícula que levantamos ya que simplemente es piel muerta es una piel queratinizada que simplemente no nos sirve y nos estorba estéticamente para embellecer las uñas lo cortamos con mucho cuidado acá esto está en tiempo real así es como yo voy cortando cuidadosamente y lentamente lo que es la cutícula de la cliente después de esto con la misma fresa flama voy a pulir un poco esos cortes esto lo hago de esta forma con esta fresa porque mi cliente la verdad no tiene casi nada de cutícula lo que le sacamos fue muy mínimo pero también te puedes ayudar de una fresa esfera o de una fresa torpedo o una fresa micrófono que son al fin y al cabo igual fresas diamantadas pero fresas para pulir la piel que son después de los cortes con corta cutícula o con la tijera aquí vean que me quedo como un cachito ahí de piel o perigio o cutícula pegada a lo que está debajo de la cutícula de mi cliente y lo que hago es que agarro un alicate es decir un corta cutícula y lo voy cortando porque eso es todo lo que yo hago ya que esto me puede estorbar a la hora de aplicar la base y aplicar el esmaltado permanente una vez que ya pulí la piel voy a rociar un poco de alcohol de 70 para poder limpiar las uñas y con esto también me ayudo a deshidratar mi lámina unguial lo sea la lámina en la uña ya aquí partimos con lo que es la preparación química de la uña como en anteriores vídeos les decía yo no utilizo deshidratadores o niveladores de ph solamente utilizo alcohol de 70 o 75 para deshidratar la lámina de la uña y continuando con el mismo proceso de la preparación química de la uña ahora estoy aplicando mi adherente o extra bond protein bond todo es lo mismo lo único que cambian son los nombres pero son al fin y al cabo adherente una vez que terminó aplicar los preparadores ahora voy a aplicar una capa bien delgadita de base rubber sobre la lámina de la uña esto a mí me va a ayudar a que el adherente que ya coloque no se me vaya a evaporar por decirlo así ok y este y me gusta hacerlo de esta forma es decir colocar un poquito de la base rubber sobre la lámina la uña y después con un pincel lengua de gato voy haciendo fricción sobre la lámina y esparciéndolo por toda la superficie de la uña así estoy colocando poquita cantidad de base para no darle tanto volumen a mi lámina natural de la uña y también le generó un poco de fricción para que éste se adhiera muy bien a la superficie de ésta luego eso yo lo voy a curar en un lámpara por 30 segundos esa primera capita delgada que coloque de base rubber y después que sale de lámpara voy a colocar una gotita considerada ya sobre la lámina de la uña considerando que estas uñas son convexa ok yo a las uñas convexa normalmente no les hago mucha nivelación ok solamente le coloco un poquito de gel ok para darle un poco más de fuerza a esta uña y se van a fijar que la mayor cantidad de este gel va a ir concentrado en el ápex es decir donde está el ápice de la uña que es cerca de la cutícula hacia lo que es el borde libre yo no coloco casi nada de producto para que al momento de que esta uña vaya creciendo como ella va a tener una tendencia de crecer hacia abajo ok no vaya a generar más pesos perdón más peso sobre la uñita si coloco mayor cantidad de base cercano al borde libre perdón me disculpan que a veces me enredo con las palabras pero es que estoy un poco enferma y bueno una vez que ya coloque estas gotitas si se fijaron yo lo estoy haciendo simultáneamente en dos uñitas al mismo tiempo ok esto sólo se puede hacer si tiene muy buen y también si usan una base que tengan que sea de consistencia espesa luego con un pincelito voy a tratar de distribuir el producto que me quede lo más parejo posible tratando de que me quede un blink perfecto y una vez que ustedes lo tengan listo lo van a curar en la lámpara por 60 segundos y ya después de esto pueden aplicar su esmaltado yo aquí ya les muestro el resultado final igual en todo el proceso ya les mostré cómo es hacer la manicura rusa con el torno y cómo es hacer una nivelación con base roja espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides darle like y suscribirte a mi canal y y y y y y